Hola. Hola. Te vengo a pedir disculpas por... por lo de ayer, lo de Vanessa. No sabía que iba a venir. No, 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 está bien. No me pidas disculpas porque me haces sentir peor, así que mejor no me pidas nada. ¿Querés tomar algo? ¿Lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre. El café... No. Lo mismo de siempre, no. Bueno, hay otras cosas para que puedas elegir. No sé, podés elegir té, agua, jugos, una cerveza, vino. No sé, tantas cosas. Pero eso no, mejor. No quiero nada, no quiero nada. Ah, nada, entonces. Ok. Que no sabía que Vanessa iba a aparecer si no, no te hubiera invitado a comer. La verdad que no quería que pasaras un mal momento. La verdad, así que disculpame nuevamente. Está bien, está bien, no me tenés que explicar nada. Tampoco tenés la culpa de nada, así que... Bueno, igual tampoco fue tan grave, ¿no? Como que el mundo se hubiera caído a pedazos, pareciera como... Claro, me parece mucho, ¿no? No fue tan grave, ¿no? No fue grave, está bien. ¿Cómo el viaje? ¿Te vas ahora? ¿Cuándo te vas? No, no me fui. ¿No está bien? No me fui, discutí. Ah. Discutimos. Discutieron. Está bien. Como ves, queda clarísimo que no... No puedo manejar las cosas. Pero bueno... No podés. No. Claro. No puedo. Yo tampoco puedo, ¿eh? Manejarlas. Lo que sí puedo manejar es lo de los insumos. Ah, ¿sí? Bueno, buenísimo. Me los conseguiste, entonces... No, no, todavía no. Te quiero decir que me voy a poner en contacto con la doctora... La doctora Paz, para que... Para que sepas. Doctora Paz. Sí. Qué lindo nombre. Paz, justo Paz. Es un apellido. Bueno, perdón. El apellido. Qué lindo que es el apellido. Bueno, voy a mandar a alguien, entonces, para que busque esas cosas. Para que hable con la doctora Paz. Muy bien. Sí, voy a mandar a alguien. Mejor, ¿no? Y sí. Como quieras. Me parece que es lo mejor. Que hay que separar las cosas entre vos y yo. Tampoco debería haber ido a tu casa. Tampoco voy a ir a buscar todo eso. Exactamente. Tenemos que separar... Sí. Las cosas. Tenemos que tener distancia. Claro. Así no nos confundimos más. Eso. No nos confundimos más. Sí, distancia. Así no nos confundimos más. Tenés razón. Genial. Me voy. Tengo que pasar por casa antes de ir a la clínica. La clínica, ¿no? Cuñado. ¿No querés una porción de cheesecake? Mirá que te la dejo a precio viejo a vos que sos familia. Ahora terminás o te mato. Vos elegís. No, no. Gracias. Hay una preguntita. ¿Qué pasa con tu hija que no viene más a trabajar? Me dijo que la habían echado. ¿Qué? ¿Echado? Bueno, el colmo. ¿Quién la echó? Bueno, ella me dijo eso. Yo, por supuesto, nunca pensé que vos la habías echado. Sería el colmo que vos piensas que yo la eché a tu hija, ¿no? No. Le dije que no. Bueno, por eso está bien. Bueno, está bueno. Igual, si no quiere venir, no es indispensable tampoco. No, no, no. Sí es indispensable. Le podés decir que vuela, por favor. Yo no la eché. Solamente estaba discutiendo acá con Pib y por él y le dije que vaya a la grita. Doctora Paz. Doctora Paz. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Voy a mandar a alguien a buscar los medicamentos. Bueno, ¿y qué sirva? Que hable con la doctora Paz, ¿no? Sí. Paz. Chisito. ¿Vos te enojás conmigo que te regalo joyas? Sí. Pero tu hermano te regala problemas nada más. Sí.